El estudiante de ingeniería civil, Jan Cesera, indicó que se encontraba en clases y aproximadamente a las 9 y 30 al dirigirse a su vehículo marca Ford, modelo Explorer, color blanca, lo encontró completamente abierto. En la mañana entro a clase a las 7 y 10 aproximadamente, estaciono mi carro en el estacionamiento, cabe destacar que salgo a las 9 de la mañana de clase, veo mi carro abierto de par en par y sin pantalla, pues me robaron mi reproductor. Sin embargo, a tempranas horas de la mañana, los estudiantes realizaron una asamblea exigiendo seguridad y mejoras dentro del núcleo. Tomé la iniciativa de cerrar la universidad porque es mi carro, a nadie más le duele que a mí, y yo pago mi semestre aquí bien caro y todo lo demás para que vengan aquí de fresco a robarme. Debido a los hechos ocurridos, los estudiantes continuarán con las acciones de protestas dentro de la casa de estudio. Por otro lado, se conoció que las clases continuarán con total normalidad. Desde el municipio de Bolívar, Michel Ceballos,